Está por iniciar el ciclo escolar en el país. Muchos niños y niñas será su primera experiencia al ingresar a Parvularia. Una fase crítica es el primer día de clases, cuando se desprenden del cuido temporal de los padres a los que han estado acostumbrados en los últimos años. Al principio es normal que el niño llore porque hay que comprender ese desprendimiento del hogar, más que todo cuando los niños han sido demasiado consentidos. Eso es más difícil todavía, pero cuando un niño, los papás, los han hecho independientes o los han ido socializando con demás niños en los parques, cuando juegan, que los niños se socializan, entonces es más fácil. Pero sí es normal que lloren. Incluso los padres de los niños también pasan momentos incómodos al tener que hacer este abandono temporal necesario. Fíjense que hay papás demasiado protectores, que ellos quisieran que el niño no, que no le fuera a pasar nada. Ellos también se sienten inseguros, esa inseguridad se la transmiten al niño. Entonces hay papás que quieren estar, les digo yo, déjenlo solo, déjenlo. Ya va a haber él solito, porque en veces eso es lo que cuesta. Cuando el papá es demasiado protector, le transmite la inseguridad, se la transmite al niño. Entonces el papá también tiene que aprender a ser independiente a su hijo, dejarlo solo y tener confianza en la maestra. A veces son los papás que no quieren dejar a los niños. Antes de llegar al día D para los nuevos alumnos de parvularia, es importante la preparación psicológica que los padres deben facilitar a sus niños. Pero sí es bien importante que el padre de familia, desde ya vaya trabajando con el niño y que le vaya enseñando y que le vaya diciendo, mira, vas a ir a un lugar donde van a haber más niños, vas a hacerle ver que el niño va a ver un momento en que se va a desprender del hogar. Para que el niño poco a poco se vaya socializando con los demás niños, al ver más niños, ellos también se les va quitando el miedo, se les puede llamar miedo o la inseguridad, y comienzan ellos a jugar, comienzan a reconocerse. También en los padres aplica la preparación, comprender que es necesario desprenderse de su hijo y permitir la libertad temporal, para que se adapten a la nueva fase de socialización, que encontrará con nuevos compañeritos y en el ambiente en el centro escolar. Este proceso de adaptación podría durar unas dos semanas. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.